Entro al cuarto y las cámaras están ubicadas ¿dónde? Las cámaras están diseminadas por todos lados. Nadie las monitorea y las revisan al otro día. O sea que yo entro a la habitación, robo las joyas, dejo una linda cara para la cámara, nos hacemos millonarios y el otro día Martín Quesada va derecho a la cárcel y nosotros derecho a Ibiza. Bueno, dicho, resulta fácil, ¿no? Es fácil. ¿Qué haces acá? La bonita está preciosa. No quiere arreglar todo con piropos, tómese la fuera, fuera, váyase. ¿Qué quiere decir así? ¿A usted qué le importa? No le tengo que dar ningún tipo de explicaciones. Bonita, te pido por favor que dejes de tratarme mal, nunca estuve con Constante. No me mientas más, no te das cuenta que lo único que haces es lastimarme. Bonita, lo último que haría en mi vida es lastimarte y que no estuve... Ah, no, ya te sacaste el fli cuando te fui a ver. Porque supuestamente la mamá estaba yendo para hablar. Pero evidentemente muchos no hablaron, ¿verdad? Le dieron duro y parejo. ¿Cuándo me fuiste a ver? Anoche al hotel, no te hagas el tonto. Pero es que no me hago el tonto, nunca estuve con vos. No, no me digas. Bonita, no, no. ¿Te parece la memoria de nuevo? Es que no me acuerdo. Eres un vivo bárbaro. Bonita, te juro que nunca estuve con vos en el hotel. Sí. ¿Qué? Entonces, ¿quién me chupó ni a mí? A ver, un doble tuyo. Mirá, no sé quién te habrá chuponeado a vos, pero yo no fui, Bonita. ¿De qué me sirve? Ay, que me quiera. Esa persona que no quiero que me quiera. Si la que quiero, ay, que me quiera. No me quiere como quiero que me quiera. ¿Qué denira? No lo puede ser. ¿Qué cosa? Es bonita, hay una sola explicación. A ver, démela. ¿Y hay alguien que se está haciendo pasar por mí? No, por favor, Martín, por favor. Ha pasado, ha pasado. Pero usted ya no sabe qué inventar para zafar, Martín. Mire, si yo voy a ser tan estúpida, chuponearme con un tipo y no dame cuenta que no es usted. Ah, perdón, ¿a vos te puede pasar? A mí no, claro. ¿Qué pasó? Ay, ¿y la princesa rusa? ¿Qué tiene que ver la princesa rusa? En el caso. Atiéndela. Seguramente debe ser la momia. Quiero escuchar como la enmiendo. Hola. ¿Coki, Coki? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Blano? Vení, por favor. Estoy enferma. Tengo fiebre. Pero, ¿y Rosa no está por ahí? Está durmiendo y nadie me cree que estoy mal. Me duele la garganta. ¿Cómo nadie te cree? Pásame con José. Le digo, pero no viene. Vamos a ir con Laura. Oh, papi, vení. Qué mamá. Bueno, mi amor, metete en la cama. Yo ahora mismo voy para allá. Quedate tranquila y prende la tele. Ahora, yo en dos minutos estoy ahí. Besito a la mamá. ¿Qué le pasó, Coki? Dice que está con fiebre. La tengo que ir a ver. Chao, bonita. El barro es bonita, no corre más. Así que no me pida, por favor, que lo acompañe. Pérez, no se va a decir. Mándale un beso de apartamento a la cococha. Yo le mando un beso. Pero yo nunca estuve con vos. Nunca estuve en el hotel. Y me tenés que creer, a mí no me gusta estar así. Mándale un beso de apartamento a la cococha. Mándale un beso de apartamento a la cococha. Mándale un beso de apartamento a la cococha. Mándale elá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No te pongo así, no pasa nada. No, no te pongo, me llamó, coge, yo vine urgente, ¿cómo no me voy a poner? Y bueno, pero vos no te das cuenta de lo que está tratando de hacer esta chiquita, es lógico. Quiero que sus padres estén juntos y nos lo paramos. ¿Te puedo pedir un favor? No, no metas a los chicos en todo esto. Están pasando muchas cosas con Tanso, que me digas una cosa así. Ya lo sé. Bueno. Bueno, no peleemos, gordos, sabemos pasarla bien. Dale, si la pasamos bien a la tarde, papá. Basta, no, el amor no no está, el amor no está. Vení para acá, vení. Está durmiendo, no la despiertes. Chiquito, Tom Crice. No hay ningún movimiento extraño. Poné las manos atrás de la nuca. Si me das la libertad, yo te doy un millón en diamantes. Si no te callás, disparo. Es un millón. Callate porque llamo a la policía. Por favor. ¿No me reconoces? ¿Quién soy? ¿No soy Martín Quesada? ¿El campeón de Fórmula 1? No. Alex, ¿me escuchas un tiempo? ¿Estás bien? No, estoy bien. El guardiano. ¿Pero qué hiciste Alex? ¿Fue patente? Sí, se murió un poquito. ¿Por qué entonces se dice? Para mí. ¡No! ¡Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué haces acá tan rápido? ¿Qué está dormido en la escalera? La tengo abajo de la cama. Te escuchamos gritar como una granada, Monita. ¿Qué haces? No, quiero ver a Martín. ¿Qué haces? ¡Me tengo que avisar! ¿Qué es la mola de? ¡Es una pesadilla horrible! Bueno, es una pesadilla. No, yo sabía que había dos Martínez y uno mataba al otro. Ay, Monita, pero eso es de la tele de la... ¿Qué tele? Fue súper real. Monita, escuchá una cosa. ¿Qué haces? ¿Por qué no le llamás por teléfono? Claro, mejor. Por eso sí. Pero, acércate eso. Sí, me conectaba. Monita, porque mirá la hora que son. Sí, está toda la... Pero lo sentí acá, ¿entendés? Tengo miedo de que le pase algo. Le tengo que avisar. Bueno, Monita, no le va a pasar nada. Vos tranquilizate. Ponete el pijama bien y andate a la cama, Monita. Y también las taban algún día. Pero dame eso, Pueblo. Por favor, te pido. Acompáñame al hotel. Dame lo que te voy a decir. No te voy a acompañar de ningún lado. Vos vas a acostar a dormir y mañana temprano. Estás tranquila y lo volvés a dormir. Pero Turca, no me puedo dormir. ¿No me entendés? Yo me voy a quedar con vos. Te voy a hacer a Rorro, te voy a tapar y vos te vas a dormir. ¿Estamos? ¿Y si vos no soñás con los dos? Si volvés a soñar con los dos. Hace sanguchito. Mamá, ¿te dijo el mono dónde fue? ¿Qué sé yo dónde fue? Justamente a mí me lo va a venir a decir. Bueno, qué carácter. No parate con el judo. Escuchame una cosa, Kike. Mirá en el estado que está. Está en pijama todavía. Es tardísimo. Cambiate y andá a laburar, Kike. ¿Y laburá? ¿Para qué? Nada menos que para que te ganes el pan. Para eso. Laburá, te cansás. ¿Qué ganás? Ah, no, eso era de minguido. Escuchame una cosa. Yo saqué de la conclusión. Vos te metés en la picadora de carne. En esa maquinaria. ¿Por qué? Por el panchila gaseosa. Por una migaja. ¿Y los sentimientos dónde quedan, mamá? Estoy harto de... Tan... ...globalizada. O sea, Kike, evidentemente a vos te falla la croqueta, hijo. ¿Qué te está pasando? ¿Qué pasa? ¿Vos querés saber lo que me pasa? Sí. Esperanza Muñoz ya no es más mía. O sea, yo no tengo esperanza con Esperanza. Y ya la vida sin el mono no es lo mismo. No me va a perder sentido. Todo el día con la misma cantinela de la monita. ¡Andá a burar! ¡No me hiciste escuchar mi problema! ¡Te lo dije, mamá! Escuchame una cosa. Si en esta casa no se trabaja, no se morfa. ¿Qué querés? ¿Que mamita salgas a la calle? Pero no es mala idea, ¿eh? Porque es un trabajo con cualquier otro. Es el trabajo más antiguo del mundo. Yo te voy a decir una cosa. Hasta hace unas horas apenas... ...yo paraba la olla en esta casa. Ahora te toca a vos, mamá. No, 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 no. Esto es muy fuerte para mí, ¿no? ¿Sabes una cosa? Las milangas que estoy preparando... ...van con orégano. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Montino! ¿Qué haces? ¿Cómo va? ¿Ya te soltaron? Viste, ya me soltaron. No hace una semana y media que estoy afuera. ¿Cómo no me haces a Laura que Constance y Martín se ciparan? ¡Ay, pero qué tanto te importa vos lo que hagan, no dejan de hacer ellos! No es por ellos, es por vos. Es tu vida y a mí tu vida me importa. Y las separaciones influyen en los hijos. Sí. ¿Y José y Coki cómo están? No, qué sé yo, como pueden, ¿no? Igual Coki se siente un poco como enferma, no sé. ¿Y hubo así como violencia física, digo... ¿Qué? ...le pegó, se cacheteó... No podía ser tan chismoso. No es por chismoso. A veces pasa eso que las familias que se cachetean... No, no, por suerte que no fue el caso. Eh, ¿sabes qué? Deja de delirar, ¿vale? Yo ahora voy a ver si Coki necesita algo o me tenés hecho... ...y después una compañía sacó ahí. ¿Te parece? Gracias. Hola, Pablo. ¿Qué cosas? ¿Qué haces, Pablito? ¿Cómo estás? ¿Tus papás bien? Bien, bien. Qué suerte, me alegro. Estás libre, estás libre. Sos una mujer libre... ...y vamos a poder estar juntos como soñamos. Constanza, por favor. ¿Qué te está pasando con nosotros? Estás analizando más, ¿no? Te vino a ofrecer un laburito. Bueno, sí. No, yo ya no laburo más en eso. ¿Cómo me laburo más? Y no, mirá. La nueva obra de Pijama Party a deprimirse. No hace nada. Las valladas, pobollas. Me ha causado un problema, porque yo ahora le voy a tener que dar... ...la Luca y media que tenía para vos, se le voy a tener que dar a otro. ¿Luca y media? ¿Por qué no ha hablado en principio como la gente? Luca y media, ¿a quién hay que asesinar? Yo sabía que pudiera contar con vos. No hay que matar a nadie. Bien, menos mal. Es fácil. Escúchame bien. Che. ¿Vos vas? ¿Buscas mi auto? ¿Qué también casa? Sí. Fijate que tiene... ...que tiene esta patente que está acá. Listo. Y lo llevas a la dirección que está ahí arriba. ¿Está? Ahí llegás, vos tocas el timbre... Sí. ...esperas... Va a salir una viejita. Una viejita, petisita, gordita. Bueno. Cuando sale... ...el señor Arroyo Nadi le da la llave. El auto. ¿Nada más? Nada más. ¿Y la Luca y media? No, la Luca y media te la va a dar ella porque tiene la plata de ella. ¡Ah! Perfecto. Quedó re claro. Perfecto. ¡Tino! Te voy a pagar en el momento ella. ¡Perfecto! Está muy bien. Bonísimo. Nos vemos. Bueno, gracias. Cualquier cosa también. Es un placer trabajar con amigos. Hasta luego. Chao. Saludos a la música. No, de nada. Hasta luego. ¿Cómo vas a aceptar el laburo de este tipo que es chorro? ¿Y qué, mamá? Porque paro la olla y porque no paro la olla y porque entra plata y porque no entra plata. Me tenés pasilludo, mamá. ¿A dónde vas? ¿Qué es que estás en pijama? ¿Y qué hay? Ya no a moda. Aquí en Palermo Hollywood se usa. ¿Qué hay? Yo te voy a explicar algo. Esperá. A ver. Primero, toma un poquito de distancia. Ahí está bien. Dos. No me separe de nada. Nadie. Martín va a ser mi marido. Como que me llamo Constanza y suba, pero ese es un tema mío. Y tres. Te lo voy a explicar. Vení, acércate ahora un poquito. Vos sos divino. Sos amoroso. Tenés un lomazo. Me encantás. Pero yo soy más grande que vos. Entonces, ahora no va a poder ser. ¿Entendés? En otro momento. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no. Tal vez... ¿Cuándo? ¿Más tarde? ¿Más tarde qué? ¿Más tarde? Más tarde no te puede ir a buscar al colegio. Entonces vos te vas a salir derechito del colegio para casa. Es terrible. Una vuelta le pedí para un rato. Nada. Nada. No, nada, nada. Nada. De ahorita va a terminar el colegio, no con el burro de su hermano que no sabe ni leer ni escribir. Permiso, chicos, por favor. Ay, mirá, se te cayó un librito. Ay, permiso. Ah, mirá, qué loco. ¿Qué me hizo? ¿Se te patinó? Sí, me cayó. ¿Qué te pasa? ¿Está un pequeño nervioso? No, no, no. Lo que le pasa es que le quería pedir, pero no hubo caso. No hubo caso. Es infecible. Sí, terrible. Vamos. Sí, vamos. Vale, yo puedo estar. Ah, vos salís primero, claro. Evidentemente eran profesionales. Pero algo le salió mal. Si no, no le hubieran disparado al pobre sereno. Esto los compromete mucho. ¿Qué contenía la caja de seguridad? Una cantidad muy importante de diamantes, señor. Eso es muchísimo dinero. Demasiado. Gracias, gracias. Ahí estamos hoy. Permiso. A ver, que policía científica arrastrille el lugar. Busquen, busquen, busquen. Hagan su trabajo. No creo que hayan dejado ninguna huesa, pero busquen, busquen. Busquen, busquen. Todos, metro por metro, centímetro por centímetro. Todos, busquen, busquen, busquen. Va a ser muy difícil resolver este crimen. No lo creo, inspector Chapó. Se va a sorprender cuando vea las cintas en las cámaras de seguridad. Acompáñenme, por favor. Vamos. De esas siete de las herramientas y el auto que yo voy a la habitación y preparo todo para bajar. Ok. Y vos no hacen un favor. Sácate esa máscara. Esa cosa que te pusiste con pesadas junto a la ansia. ¿Bonita? Qué bueno que lo encuentro. Tengo que hablar un minuto cuando se puede ser. Sí, por supuesto. Le pido el nombre y el día te convocan. Bueno, Contreras, eh... ¿Qué te pasa? No. Me voy a deshacer el carozo y después te sigo. ¿Te vas a deshacer? No te creo nada. Usted pierde en las minas. Haceme el favor. Déjame que me llegue. Bueno, está bien. Ya tenés el coche. Contratado me voy a meterte en kilómetros. Haceme el favor. ¿Quién es ese tipo? Eh... Un cliente. ¿De qué me querías hablar? En realidad tuve un mal sueño. Y quería saber si estaba bien, si le había pasado algo. Dígame la verdad. ¿Estás bien? ¿Dónde ves? ¿Qué te pasa, mi lojo? ¿Por qué necesito del tiempo? ¿Por qué tiene un tic? Eh, sí, es tres. Pero sí me va. Sí me va. ¿Estrés? ¿Dónde cuándo tienes peor té? Es una nueva vez. ¿Por qué se ríe? Sí, me habla raro. Bonita. Tuve tu mal sueño. Estoy bien. ¿Quiere que ir a tomar un café y me contás? No. No, me tengo que ir a caminar antes. Tengo que ir al laburo y si llevo tarde. Mi jefa me reta. Bueno. Qué raro. Buenos días, placer. Buenos días, Alfredo. ¿Alguna novedad? Sí, hay una novedad. Un regalito para usted. Es de parte mía. Fue insisto que tuvo ayer conmigo, Alfredo. A ver si le gusta. Una lapicera. Sí, una lapicera. Tardé un montón en decidirme porque no encontraba ninguna que la hago con los trajes. ¿Le gusta? Es inicial. Sí, A, U. Dice A de Alfredo y U de Uribe. Se la compré, no sé, para que firme los contratos, para que firme los contratos, y ya lo dije, para que me escriba cosas, para que me transcriba poemas, para que algún día firme la libreta. ¿Qué libreta? ¿Cómo que libreta la abre? No me haga explicarle, Alfredo, me va a ser poner colorada. ¿Qué me dice? Ya entendí, sí. Primero tengo que firmar el divorcio. No la traiga, Beatriz, a la conversación, a ver si se aparece. Qué loca que estaba su mujer, Alfredo. No la llames así. Bueno, hablemos de cosas lindas. ¿A dónde me va a llevar a comer esta noche? Yo estaba pensando hacer una barra con tapeo. No pensé tanto porque Alfredo se va a venir a comer a mi casa. ¿Qué se cree que soy, tu primo? ¿Una cosa? ¿Que me gusta y me descarta? ¿Que qué soy? ¿El trapito rejillo de la cocina? ¿Te podés calmar? No, no me calmo. ¡Cálmate! ¡No! ¡Toma agua! ¡No me importa! ¡Cálmate! ¡No me voy a calmar! ¡Te pido que te calme! No, él no me puede decir que no se acuerda de todo lo que pasó, ¿viste? Cuando estuvimos horas y horas revolcándonos ahí, como nunca en la vida. Eres un hombre, eres un hombre. Imagínate lo que debe ser ese cuarto de hotel en este momento. ¿Qué? Un desfile de modelito, de gatito, de monito. Pueden pasar todo el zoológico por ahí. El tipo le está dando la matra a la que se olvida. ¡Ay, basta! ¿A quién le dio? ¿A quién le dio? ¡Cállate, cállate, cállate! ¡No te quiero escuchar! Mire, tenemos que inventar algo. En serio, te lo digo. Un plan de gente, pero que sirva. Ejecutemos el contrato pronunciado, lo más fácil. No, eso no le importa. A él no le importa la plata. A él me da la plata, a él le sobra. Ejecutemos a los niños, que es lo más fácil. Mucho mejor. Señor, eso es mucho mejor, ¿ves? Tenemos que usar a esos chicos, hay que sacarles el jugo. Exprimirlo, como una toronja. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Y si Martín no volviera o volviese, ¿te lo pensás quedar? No. Si Martín no vuelve, los chicos desaparecen. Si vos no tenés casa, chiquitina, tenés la puertita nada más. Bueno, no importa. Igual yo lo esperé a él con una bandejita de chipa a la salida acá de la oficina y le encantó. ¿Y usted se los comió? Todos. Qué cosa seca, los chipa se me quedan acá atragantados. ¿No ves que no quiere engordar para Navidad como si fuese un pavo? Pero terminada, Mercedes, no sea envidiosa, che, que te voy a agarrar con mi cuchillito, viste. ¡Alfrú! Hola, a tu amor, Ruch. La que falta. Amor, Ruch mío. Hola, Gwanda, mirá lo que te traje, un regalito para vos. Para nuestra casa. Nuestra casa. Sí, nuestra casa, o sea, cuando nos casemos por ahí eventualmente, obvio que si nos casamos tenemos que vivir juntos en la misma casa, en el mismo ambiente y poner algún ser vivo. A mí me dijeron que tiene que haber siempre como algo vivo para que te dé vida. ¿Pero qué le decís si esa planta es el plástico de vida? No, obvio, si la robó de la recepción la tengo revista, esa planta. ¿No decís por esto? Sí, por todo, mi amor, es evidente. Tiene alma dentro suyo y el alma, este, planta que es un ser vivo, ser viviente, nos va a dar vía a nuestra relación así. Bueno, terminemos, Alfredo, decidí hacer una vez por todas. O Kimberly, o Debbie, o yo. Debbie, 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 Debbie. Debbie, Debbie. Permiso. Debbie, Debbie. Atención. Presidencia. Atención. ¿Estás subiendo a la policía? Engineer. A ver, este... Uy, tampoco. Es la calle, sí. Y este... Uy, es este. Es este. Ve a un moqueo con granizo. Listo, qué fácil que es. Qué bueno que hay trabajar con amigos, la verdad sí da gusto. Ahí está. La, 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 la. Vamos a ver. Arranca. Sí, arrancó. Quito. Baje del auto con el almacenado. Ahora, qué hice, qué hice. Vamos. ¿Qué hice? Vamos a estar rodeado. Mamita querida. Sí, señor embajador, ¿cómo no? Nos vemos en el barnizaje. Claro. Va a ser un placer. Gran abrazo. Adiós. Fred. Martín. ¿Qué está pasando acá al sur? Martín Quesada. Queda arrestado por el asalto a la joyería... ¿Finger? Y por el asesinato del sereno Modesto Pérez. ¿Eh? Está ridículo. Agente. Sí, señor. Feliz. Feliz. ¿Algo más? ¿Alguna prueba más que esta, señor Pesada? Alfredo Llamar a los abogados Cuidar a los chicos Y avisar a la moneta Sí, Martín Muchachos Sí, señor Martín, ¿qué hace acá? ¿Qué quiere? Hacerle lo mejor ¿Por qué tengo el corazón valiente voy a querer? ¡Pará, Martín! ¡Qué bruto! ¡Pará! ¿Por qué sos así? ¡Pará! ¡No me gusta! ¡Qué bebe! ¿Desde cuándo me decís bebe? ¡No te haces! ¡Marín! ¿Qué te pasa? ¡No me gusta! ¡No te haces, doctor! ¡Ay, se me fue la mano, bonito! ¡Perdóname! ¿Estás bien? ¡Qué te despierdas en la mano! ¿Qué pasa con la cara? ¿Qué es esto? Te juro que nunca estuve con vos en el hotel ¿Entonces quién me chupó ni yo, a mí? ¡A ver! ¡Un doble puro! Me tengo que ir No, 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 pará, pará, pará No te vas a ningún lado Me tengo que ir ¡Pará! No sé qué está pasando acá, pero la persona que está en ese video no soy yo Señor Quesada, usted tiene derecho a permanecer en silencio Y le aconsejo que lo haga A mí los asesinos de policía no me gustan ¡Me estoy diciendo que no maté a nadie! Todo esto es un error, un lamentable error El señor Martín Quesada es incapaz de cometer un crimen Pero eso mismo no dicen las pruebas, ¿eh? ¿Entienden? No lo dicen las pruebas Así que, muchachos, llévenselo Alfredo, ocúpate de todo, ocúpate de todo Fuera Uribe Bien, le voy a hacer unas preguntas a usted Tema 1 o tema 2, elija Muy bien, me gusta esa actitud ¡Por fin! Entonces te separás de Martín Porque él lo está pidiendo a gritos Y los chicos buenos, los de Paramón por ahí Los metemos en el orfanato chino Y ahí disfrutamos de la fortuna ¿Qué te parece? Me parece, Miguel, que vos hay algo que no terminás de entender ¿Qué cosa? A ver, ¿qué parte? Yo no me quiero separar de Martín No, no me interesa su plata Me voy a hacer una remera que diga Quiero a Martín, no quiero su dinero Y él se va a hacer una con la cara de la monita Quiero a la monita, con cuatro colores Mirá, te va de acá Te va de acá, te va de mi casa allá No te quiero separar Para una persona que realmente te estima Sí, me estima Estás la única Mirá, atiendo el teléfono Y cuando corto no estás más Te escucho y desaparecí Bueno, pero tengo tiempo Sí, tenés tiempo Te estoy hablando Te estoy hablando Hola Sí Mercedes, sí ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Martín? No ¿Fue un asesinato? No Sí, voy para allá Sí, 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 sí ¿Qué pasó? Bajón No, bajón, bajón ¿Cómo bajón, bajón? ¿Qué pasó? No, no, no ¿Qué? Está preso Bien No, bien, no Está preso por asesinar a un policía Y robar una joyería Es un solo llamado Que te estoy pidiendo Por favor Quiero decirles a mis hijos Que estoy bien Se lo pido, por favor Pero yo no tenés familia, vos No tenés familia Pero oíme Te estoy hablando Oíme Oficial Oficial Tengo que hablar con mis hijos Y avisarles que estoy bien Puede ser posible, por favor Oficial Oíme, ¿sabés quién soy? No ¿Vos sos Martín de Sala? Sí Bienvenido a bordo, campeón ¿Sabés qué? Te voy a hacer un favor Te voy a explicar cómo funcionan las cosas acá ¿Viste? Porque vos sos campeón del mundo Tienes toda la taraja Está todo bien Pero acá adentro las cosas funcan distinto ¿Entendés? En cambio yo Que soy bueno Que te quiero mucho Te voy a hacer la gauchada Y te voy a explicar cómo funcionan las cosas acá ¿Vos querés tener cierto privilegio? Bueno Tenés que poner una manadita Eso sí Yo no voy a poner nada Lo que pasa es que si no lo vas a pasar re mal, campeón ¿Vos no entendés? No voy a estar acá mucho tiempo Eh, yo dije lo mismo Vos nos mataste a un policía Yo también Hace otro año que estoy acá ¿Qué te crees que te la van a regalar? Pero uno se acostumbra a todo acá, ¿eh? Acá está todo bien Después se acostumbra Así que, bueno Por ahí trataba la galsa La galsa no va a poner nada Ni te lo voy a decir una sola vez No te metas conmigo Ah, qué guapo que sos, Quesada Me gusta que sea guapo así Pero ¿sabes una cosa? El problema lo vas a tener a la noche No te duermas, Quesada Ni un minuto te duermas, ¿eh? Cuídate No te duermas Uy, señor Vamos, vamos, entró Lleva una cosa Por favor, por favor, chá Decirle a tu superior Le trajo a mi mamá ¡No hice nada! ¿Qué haces acá? ¡Jefe! No me digas que... ¡Yo sacarme! ¿Qué está diciendo? ¿Parece que va a poder ver Que sigas acá adentro igual que vos? No ¿Y qué más ganas se mandó ahora, jefe? ¿No ponte a ti? No ¡Jefe de lucha! 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 Mono Mono, mono, mono ¿Me querés decir que hacías corriendo como una loca detrás del pincito? A ver, contame Azurka Ese tipo no era partido Ah, ¿no? ¿Y quién era? ¿Un doble? Sí ¿Eh? Era un doble O qué sé yo, no sé, yo no entiendo nada Bueno, no me vengas con hueldo chino ¿Qué te pasa? Azurka, de verdad, te estoy hablando Ese chabón, te doy una máscara ¿Cómo le está dando el escadio? Sí, Azurka, si sabe que yo no chupo ¿Sabés qué? Si no me quieres creer, no me creas Pero Martín me decía la verdad El tipo que fui a ver al hotel Seguro que era el que estaba corriendo yo recién No entiendo nada Entonces el tipo Azurka, me tengo que ir a hablar con Martín ¿Qué pasa, nieve? ¿Sabes algo de Quique? No, no tengo ni idea ¿Por qué? Ay mi amor, está tan mal Porque lo dejaste Que sabe lo que hizo Aceptó un laburo del pino ese Transpuga Sí, Karen Discúlpeme, pero yo no tengo la culpa De que su hijo sea un idiota ¿Me puedo ir ahora? ¡Moy! ¿Cómo te vas a hacer así? Madre mami, por favor Qué suerte que te encuentro ¿Qué pasa? No cogí lo de suerte a todo el mundo Una vez más El Kike Se quedó pegado ¡Ay! ¡Que Jesús me favorezca! Mío Y a mí Y a mi úlcera también Escuchame El coche de destino Tiene pedido de captura El tipo transamercadería Arroba Montezal Ahí lo tiene el Pokémon Ahí lo tiene Discúlpeme Vaya a verlo a su hijo Yo después voy y le ayudo Pero me tengo que ir a hablar ahora Comandamos Por favor, monita Decirle al rubio que lo ayude Que mi hijo no hizo nada Yo estoy segura Mi hijo es inocente No hay concurso en esa noche Vos solamente con la momia Bien Nada Traté de llevar un acuerdo Pero no sé si le molestaron un poco ¿Y qué te dijo? No, está de acuerdo Va, creo que está Creo que está de acuerdo No sé ¡Coki! ¿Qué haces a hacer descalzo? ¡Mamita, estás enferma! ¡Qué haces peor! Quiero hablar con ustedes ¿Eh? A ver ¿Qué te ha comprado ese cachete? Bueno Qué horrible Ay, mamá Mira, no empieces con tu chime Porque después nos da más Quina dice Más flor de Quina ¿Vos sabés? Ven, que nadie me cree A mí No, no, no Laura Laura La escuchamos La escuchamos Dale, a ver Dos cosas La primera La primera Martín está preso ¿Preso? ¿Qué? No, no, no A ver ¿Cómo? ¿Preso de dónde? ¿Preso de dónde? ¿Preso? ¿Y qué? Segundo es que... No importa No, no No, no No, no No, no Eso no va a pasar Eso no va a pasar Yo ahora Yo ahora Voy a la mano Dale No va a pasar Yo estoy Yo estoy Tranquila ¿Cuándo... ¿Cuándo fue la última vez Que vio a su marido? De la noche Bueno, él estuvo en casa Las cosas con mi marido No estaban del todo bien Bueno, eso Otro tema no viene al caso Sucede que la chiquita Está enferma Entonces él la vino a visitar Y después se fue Y se habrá ido alrededor De la... Uno de la mañana A la una de las dos Es muy conveniente Su respuesta, señora de Quesada ¿Por? Porque a esa hora Su marido estaba robando La joyería Ah, no, pero mire Le estoy diciendo... Pero le digo la verdad Yo no le digo Que usted es mentirosa Yo solo busco la verdad Digamos, ¿alguna persona Más lo vio esa noche? No, 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 no No, no Los chicos y la mucama Estaban durmiendo Yo le aconsejo a usted Que tenga cuidado Con la información que nos da Porque tenemos filmado A su marido Robando la joyería Mire, pero yo no le estoy Ocultando la información Lo tenemos Sí Hola, ¿qué tal? Discúlpeme Es cierto Es la primera vez en tu vida Que estás diciendo la verdad Momia ¿Te podés retirar? No, no, maleducado Perdón, perdón ¿Quién es esta mujer? Bueno, esto Que todos debemos suponer Que es una mujer Era que me lo roba A ella le tienen que meter preso Ah, 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 estamos Estamos hablando de que es La madre No sea libidinoso No soy la amante Soy la mujer que lo ama De verdad Y además soy correspondida Loco, Alex Te volviste totalmente loco ¿Cómo se te ocurre Querer levantarte A la amante de Quesada? Justo ahora En el medio del laburo Me querés cagar todo el fato Bueno, bueno Ya está, ya está Salió mal Y encima me comí un roscazo Así que no me la rompas más Jodete Decime una cosa ¿La mina te vio o no te vio la... No, no, te dije que no Pero la mina no es estúpida La mina seguro que se dio cuenta Que no sos Quesada ¿Pero quién le va a creer? No lo sé Te juro que no lo sé Pará Hagamos una cosa Tenemos las piedras ¿Eh? Porque nos vamos al aeropuerto Nos sacamos el pasaje Y nos tomamos un avión A la Conchinchina Donde sea prometido ir No, 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 no No, no, no Estamos demasiado jugados Con los diamantes Lo mejor sería esperar A que se enfríe todo un poco Y decime una cosa ¿Qué se te ocurre En esa cabecita loca? A ver, contame No sé Mejor volvemos al hotel Y no te preocupes Martín Quesada Va a estar en cana Y muy guardado Por Dios Mire, inspector Me tiene que creer Martín no robó ninguna joyería Yo no sé Sí, sí, sí Pero van a necesitar pruebas Pero no, 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 pruebas Yo sé que es muy difícil De creer lo que le voy a contar Pero escuche con atención Resulta que hay un chabón Que anda corriendo por la vida Con la carita de Martín Pero no es Martín ¿Me entiendes? Es una máscara Porque es un doble Yo lo vi Pero se me escapó Por favor, monodivague Momia Lo vi con mis propios ojos No me lo contó nadie Y te digo más Este chabón Tiene un tique en el ojo Y tiene la voz ronca Pero no es él Y otra cosa El tipo que te hizo el amor La otra noche No era Martín Por eso él lo negaba Pero Es evidente Es evidente que las emanaciones Del riachuelo Queman las neuronas Inspector me tiene que creer Si me va a costar Creer este cuentito Tan imaginativo Por lo menos La señora de Quesada Hubo una cortada Coherente Increíble Pero me tiene que creer Yo no tengo ninguna cortada Muchacho Símenla Bueno Martín es inocente Yo lo sé Es inocente Vaya Soy ordeno Bueno chicos Los escucho ¿De qué querían hablar? ¿Cuándo pensabas contarnos Que Martín está preso? Mirá José Yo no les dije nada Porque no quería preocuparlos Aparte me acabo de enterar ¿Y te dijeron Cuando lo van a soltar? Eh ¿Por qué no se sientan? Vengan Siéntense acá Y les cuento Bueno Quédense ahí parados Eh Miren La situación De Martín Es complicada Realmente Yo no No logro entender Por qué Él hizo esto Realmente Pienso que tal vez Presionado por Por la mono O por esa banda De chimpancés ¿Qué hizo? Robó una joyería Si vos te la crees madre Con la plata De ti de Martín Se puede comprar 15 joyerías Si quiere Además ¿Con qué necesidad? Eh Pero claro Con Lo mismo chicos Yo lo estoy procesando Me cuesta No 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 sé No entiendo No 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 hay explicación Para una cosa así Realmente Pero Ustedes no se preocupen Porque ustedes van a estar viendo No va a haber ningún problema Mentira Vos lo querés matar ¿Qué estás diciendo Coqui? Escucho hablando con Miguel Y la verdad Y la verdad Queremos una explicación Mira Coqui Te dije 20 veces No me gusta Te estás acostumbrando Estás todo el tiempo Escuchando atrás de las paredes Y eso no está bien Chicos De verdad Mira Consenso Nosotros queremos saber Qué va a pasar Si Martín lo vuelve Qué maravilla Realmente Es algo extraordinario Lo acusan de robo Y de asesinato Es un plan genial Que parece Pergeñado por mí La verdad Que si me gustaría Conocer a la mente perversa Que ideó todo esto Bah Evidentemente Debe ser un genio En cuanto lo conozcamos Hay que ofrecerle Una suma de dinero Para que pase a integrar Nuestro grupo Mira lo que es La foto esposada La quiero poner en un cuadrito ¿Qué te parece? Es como de oro Es como de oro Y entristizador Porque si vos te fijas bien Tiene como lágrimas Me apena Sí Me da un poco de pena Y decime la dama A todo esto ¿Qué dice? Nada La estúpida así Enamorada Viste No entiendo por qué Porque la única virtud Que tiene mi primo Es el dinero Pero un poco buen mozo Por lo menos al estilo No más que yo No más que yo Pero Es buena persona Sí, eso sí Bastante más que yo Bastante más que yo No se merece Lo que le está pasando No, no se lo merece Eso da tristeza Me da Bueno, oye Dejémonos de perder el tiempo Y de hablar tonterías Que llegó el momento De darles al paso Dejémonos de perder el tiempo Dejémonos de perder el tiempo ¿Qué va a pasar con ustedes? Nada Todo va a seguir igual Ustedes van a seguir yendo al mismo colegio Vos, José, vas a tener que prepararte para rendir las materias Porque te quedaste libre O sea, en pocas palabras, vas a seguir siendo la misma mina de siempre Que nos usa y nos usa y nos usa para detener a Martín, aunque esté preso José, no me gusta que hables así Vos se lo dijiste a Miguel Baby, Coqui, deja de escuchar las conversaciones de la gente grande Porque no las entendés, mi amor Pero ahora es jugar a la madrasa perfecta Mientras por atrás estás pensando cómo deshacerte de nosotros, ¿no te parece? ¿Sabés qué? Me cansaron Basta Más de lo que hago por ustedes no se puede Y miren cómo me contestan Miren cómo me tratan Cuando si yo fuera un monstruo Yo soy un monstruo Ay, sí, justo vos Mirá Piensen ustedes Cómo hacen para portarse bien Y yo pienso Decido ¿Qué hago con ustedes? ¿Les parece? Muy bien Por lo menos Salgaste la careta de una vez Sí, me la saqué Me la saqué No te vas a salir con la tuya Todavía podemos hablar con la jueza Sos tan tonta, Chinita La jueza está de mi lado Y si me siguen haciendo la guerra Lo van a comprobar Sos tan tonta, Chinita ¿Cómo estás? Mirá dónde estoy Hablaste con los chicos ¿Cómo estás? No, no entiendes nada No, yo tampoco Yo no entiendo nada Bonita, me tienen filmado matando a una persona Martín Me tienen filmado Martín Yo sé que no fue usted Yo lo sé Es muy difícil de entender Pero hay un tipo que tiene su cara Ay, mi amor De verdad me tiene que creer, yo lo vi Vino en mi pieza Y no sé de dónde la sacó Pero esa careta es increíble ¿Te hizo algo? No, porque la viven Por eso Constanza estaba tan convencida Que habíamos estado a la tarde juntos Sí, o no se dio cuenta que no era usted O le gustó el pibe Es decir No, perdón Y perdóname Puedo haberte creído No, no me pierdas Le dijiste todo esto a la policía Se te ríe lo de la cara ¿Qué es lo que? ¿Pero bien, Kike? Sí, sí Lo tengo de Compañero de celda ¿Cómo es? Ah, si no para de llorar Me va a volver a loco No diga que no hay niña Tener un tupor con delanga Eso lo va a calmar Te traeré un bolsito Con un montón de ropita Por si te quieres cambiar ¡Tener un tupor con el mussito! ¡No! ¡No, vamos! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ya! Yo también te amo ¿Sabes? Te juro que te voy a sacar de acá Te lo juro Si tú no vuelves, se secarán todos los mares y esperaré sin ti. ¡Para! 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 ¿No te das cuenta que hace tres cuadras me estás corriendo? ¿Qué me quieres, obriela, que te rompa la cabeza, nena? ¡Dejate de joder, gordo! ¡Una nenita! ¡Una bebé, social! ¿Qué con de carajo te metiste? ¡Hola, policía! ¡Basta, nena! Cortá o te quemo acá. El tema es así. Como todo el mundo acá sabe que me dio más a caro. Yo no le dió más a caro. Y yo te defendía a vos. Cortá. Bueno, me defendía a mí. Nadie se lo bancaba. Y como nadie se lo bancaba, nos ofrece en todo lugar en la fuga. ¿Qué? ¿Por qué se va? ¿Cuándo vamos? ¡Vámonos! ¿Cuándo? ¡Ahora, ya! Pero vos estás completamente enojo. Estás hablando de fugarte de la cárcel. Si usted no se quiere jugar es cosa suya. Yo chau, Pinela. ¡Tarreti! 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 ¡Pero, pero, pero, pero! ¿Qué querés? Me, 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 me hiciste lo que hice. Oh, ahora quiere ir al baño. ¿Querés ir al baño? Vendrá. Pero ojo con lo que haces, eh. ¡Ojo! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Vamos, vamos! Por favor, para ahí. ¿Qué, para ahí? ¿Pero para ahí? ¿Por qué? ¿Qué es el horror? ¡Pero por qué no? No lo voy a hacer para ti. ¡Pero, pido, por favor, a favor, Tarete! ¡Pago el abogado! ¡Para todos. ¡Hay, hay, hay, la puerta! ¡Pero! ¡Pero para ahí, pido! ¡Pero ¡Pero para! ¡Pero para libertad, pido! ¡Pero por tu tiempo! ¡Pero para tu tiempo! ¡No! ¡Hija! ¡Hija! ¡Hija, hija! ¡Hija, hija! ¡Hija, hija! ¡Me ves muy bien! ¡Me vuelvo a asimar! ¡Me vuelvo a asimar! ¡Qué tipo jolina, carajo! ¡Hola, hola! ¿Qué pasó? ¿Ten que salió? ¿Es que salió de por ejemplo? ¡Una está durmiendo y ahora no sé dónde está! ¿Vivo con la policía? No, vine solo. Dame un besito, es besito. Dame un besito. Dame un besito. Dame un besito. Dame un besito, nédita. ¿Qué pasa, Monika? Es el mismo, Martín. Dame un besito, dale. ¡No me van a apuntarme! ¡No! ¡No me van a apuntarme! ¡Voy a quererte! ¡Voy a quererte! ¡Porque tengo el corazón valiente!